Yo tengo el placer de saludar al exdirector de la Dirección de Adolescencias y Juventudes del Ministerio de Salud de la Nación. Es médico, pediatra y adolescentes. Yo tengo como una cuestión muy personal con los médicos. Para mí, no sé, son como esas personas que tienen como un ángel diferente, ¿no? Nos cuidan, nos cuidan. Por eso vamos a hablar con Juan Carlos Escobar. Hola Juan, ¿cómo estás? Sara Di Tomaso te saluda aquí en Tercer Tiempo Radio Comedios. Hola Sara, ¿cómo estás? Un gusto, muchas gracias. Para mí también. Bueno Juan, la verdad que soy una gran comprometida con el tema género, infancia, adolescencia y obviamente pertenezco a distintos espacios. Y en un espacio me dijeron la persona indicada para hablar de este tema, que la verdad que me parece una gran pena, ya hice una editorial al respecto, eras vos. Contanos en aquel momento, ¿cómo surgió? ¿Cómo se formó? ¿Cómo se conformó? Estamos hablando del año 2017. Contame este entramado, esta política pública y por qué. Bien, bueno, antes que nada de nuevo gracias por el espacio. El Plan EÑA, el Plan de Prevención de Embarazo No Intencional en la Adolescencia, se crea, como bien decís, en el año 2017, en realidad en el 2017 empieza a pensarse algunas políticas que involucraban a jóvenes en situación de vulnerabilidad y uno de los temas priorizados fue embarazo en la adolescencia. El plan comienza a funcionar como tal en el año 2018. Digo, esto queda claro que fue en la gestión de Macri y que implicaba una articulación intersectorial sumamente compleja. Estaba bajo la coordinación de la CENAF, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social, e incluía también al Ministerio de Educación a través del Programa de Educación Sexual Integral y al Ministerio de Salud a través de, en ese momento, la Dirección de Salud Sexual y el Programa Nacional de Salud Internacional en la Adolescencia, hoy Dirección de Adolescencias y Juventudes. Ese circuito, ese entramado nacional, tuvo su réplica a nivel provincial en las mesas de equipos focales territoriales que estaban conformados también por esos cuatro actores institucionales, de salud, desarrollo social y educación en doce provincias del NOA, NEA y seis municipios de provincia de Buenos Aires. Esa decisión tuvo una justificación, por supuesto, epidemiológica, tenía que ver que eran las provincias con peores indicadores sociosanitarios y además provincias que tenían una tasa, no solo una tasa de fecundidad adolescente alta, sino que estable en el tiempo, es decir, no había modo de mover ese indicador de nacidos vivos de madres y personas gestantes de 10 a 19 años, digamos, ¿no? Entonces, es así como se arma este plan, que tiene una gran inversión en agentes territoriales, profesionales de la salud, médicos, psicólogos, trabajadores sociales, licenciados en obstetricia, incluso algunos profesores también, que cumplían diferentes roles. Por un lado, en los centros de salud, con consejerías en salud sexual y provisión de métodos anticonceptivos, que también suministraba el plan, sobre todo implantes subdérmicos y dispositivos intrauterinos, DIU, había refuerzo de la ESI en las escuelas que estaban impactadas por el plan, y uno de los dispositivos más innovadores era el de asesorías en salud integral en escuelas secundarias, que era una estrategia que nosotros veníamos llevando adelante ya unos cuatro años antes del plan, y que implicaba que profesionales del equipo de salud de cualquier disciplina cumplían horas dentro de la escuela secundaria, en un espacio privado, confidencial, seguro, en donde los chicos y las chicas iban a consultar, pero no solo temas de salud sexual, y esto me parece que también es lo importante y además lo grave de no tenerlo, sino que también consultaban temas de nutrición, de odontología, de violencia, de suicidio, de ideación suicida, de salud mental, y se los referenciaba con turnos protegidos al centro de salud, digamos. Ese dispositivo de asesorías realmente ha sido muy innovador, el plan ha dado resultados concretos, es un modelo para otros países de la región, el comunicado del Ministerio de Salud habla de dar de baja a 619 consultores, me parece importante destacar que no son consultores, porque también esto desinforma, la gente tiene el imaginario que un consultor es alguien que tiene múltiples trabajos y cobra por una determinada prestación, acá son profesionales capacitados, con un compromiso territorial con los chicos y las chicas enorme, y que en muchos casos ese era su único trabajo, y sus sueldos no llegaban a 200 mil pesos, digamos. Con lo cual, digo, esto no se dice, y me parece importante remarcarlo, digamos. Clarísimo. Bueno, estamos hablando con Juan Carlos Escobar, médico, pediatra, que fue parte del desarrollo que también él explicó para bajar los índices de embarazos adolescentes. Sabemos que en nuestro país todo el norte tiene todo un tema muy apegado, esto lo digo yo, no hace falta que vos, Juan, lo reconfirmes, pero bueno, recorrer Salta con organizaciones sociales me permitió también cuánto, poco o mucho, hay veces estar atado a algunas cuestiones católicas, hay cierta inhabilidad, está inhabilitado hay veces la familia o la construcción cultural de ese hogar a determinadas prácticas, por lo tanto el Estado es sumamente importante. Ahora, la pregunta que te hago tiene que ver con esto. Primero que nos puedas decir, porque empezó, sobre todo es importante, se inicia en el 2017, se implementa en el 2018, estamos hablando de casi 6 años o 5 años y medio de implementación y con números concretos, porque estamos en una época en donde todo tiene que ver con la productividad, y estamos hablando acá de que se invirtió y fue productivo, porque generó, ¿qué números positivos en cuanto a la baja de embarazos? Bueno, eso creo que es lo más fuerte, digamos, si no tiene ningún tipo de discusión, ¿no? La tasa de fecundidad adolescente, que significan los nacidos vivos por mil adolescentes de 10 a 19 años, en el año 2022 fue de 12.7, y en el año 2010, por ejemplo, era de 33.6, en el año 2017 era de 27.4, es decir, desde que empezó el plan hasta el año 2022, que es el último dato, digamos, centralizado que se tiene, la tasa de fecundidad adolescente descendió 12.7, ¿no? Y, por ejemplo, desde el 2010 al 2017, cuando había algunas políticas más inespecíficas, el descenso había sido de 6.2, es decir, con una inversión focalizada, pensada, medida, monitoreada, el descenso fue del doble que en los años anteriores. Y además, si ponemos la lupa en las provincias, incluso en los departamentos, porque el plan no funciona en todos los departamentos de esas 12 provincias, sino en tres departamentos aproximadamente, o sea, estamos hablando de 36 departamentos. Hay un estudio que financió el UFPA, que da cuenta, digamos, de que el descenso en los departamentos en donde funciona el plan es más significativo que en otros departamentos. Y, por supuesto, que estamos hablando de localidades, por ejemplo, del impenetrable chaqueño, zonas de comunidades indígenas, zonas de alta montaña, etcétera, en donde sabemos que la accesibilidad al sistema de salud es mucho más difícil que en la capital de una provincia, digamos, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que ese es un valor agregado que tiene el plan con respecto al descenso. Por otro lado, provincias como Formosa, Chaco, Misiones, que son las que más altos indicadores tienen, pero que venían absolutamente amesetados, el descenso en esas provincias es más pronunciado que, por ejemplo, en Neuquén, que es una provincia que históricamente tenía una tasa de fecundidad baja y que también viene descendiendo. O sea, la tendencia es en descenso en todo el país y en todas las edades, eso es cierto, pero lo importante de destacar es que en esas provincias tan duras el descenso es importante, digamos, ¿no? Y ese es el agregado que tiene el plan. Incluso si pensamos en las adolescentes de 10 a 14 años, es decir, en niñas adolescentes, nosotros teníamos en Argentina cerca de 3.000 partos de niñas de 10 a 14 años por año y el último dato es de 1.236 aproximadamente, digamos. Esto es impactante. Esto es impactante. Y angustiante. Exacto. Sí, ¿no? Porque estamos hablando de niñas madres. ¿Quién quisiera ver una niña de 11 años madre? Con lo cual es un Estado ni presente ni no presente, un Estado que se responsabiliza de una situación que tiene que ver con la ausencia de todo tipo posiblemente de información. Ahora, la pregunta, si a lo mejor en algún momento te llegó un análisis de por qué se arrasó con esta política, por qué se sacó esta política. Algunos dicen, hoy pude chequear, que se va a reconvertir. Bueno, yo estuve en funciones hasta el 31 de marzo de este año, digamos, y de quien dependía el plan, porque en el año 2019, con el cambio de gestión, la coordinación del plan que estaba en la CNAF, en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, pasa a salud bajo la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. La verdad es que había un silencio bastante notorio al interior del Ministerio cuando presentábamos o planteábamos, bueno, qué sucedía con el plan. No había respuestas claras, nos pedían información, nos pedían datos, querían conocerlo, etcétera. Todos los contratos se habían renovado hasta el 31 de marzo, incluso todos los trabajadores de la Administración Pública Nacional, recién días anteriores al 31 de marzo se supo a quiénes se les renovaba y a quiénes no, y bueno, y ahí aparecen todos los trabajadores del Planenia con este discurso de el Estado Nacional no tiene que transferir recursos a las provincias. Pero bueno, a mí lo que me parece importante destacar, o sea, no hay una respuesta a por qué se da de baja esto. Esto no tiene que ver con un reordenamiento, no se puede reordenar si no hay una rectoría, no se lo puede dejar librado a cada una de las provincias porque sabemos las inequidades que hay en las diferentes jurisdicciones. Están, digo, nosotros tenemos un país que es federal, que las provincias tienen autonomía, etcétera, con lo cual, digo, si una provincia decide declararse pro vida y no quiere dar educación sexual integral y no quiere dar métodos anticonceptivos, y bueno, digo que el Estado Nacional no tiene que hacer nada por esas niñas, por esas adolescentes, lo mismo que si no quieren trabajar situaciones de salud mental o si no tienen recursos para trabajar temáticas de salud mental, digamos. Y lo que me parece importante es que, digo, el plan no tiene que ver solamente con insumos, no estamos hablando solo de que las chicas tengan dispositivos intrauterinos, tengan disponibilidad para el chip, sino todo es entramado de profesionales capacitados, de circuitos aceitados entre salud y educación, y además, por supuesto, el monitoreo, la rendición de cuentas, etcétera, que eso sí lo hace a nivel nacional. Entonces, es una falacia y es una manera de disfrazar el desmantelamiento del plan, decir que se lo está reordenando. No hay ninguna auditoría hecha, es más, toda la bibliografía a nivel internacional da cuenta del éxito de este plan. No hay ninguna justificación por la cual desmantelarlo, digamos. Clarísimo. Ahora, luego, ya te digo, hablé con distintas colegas y también me parece interesante hablar, voy a hablar ahora en un instante, luego hablar contigo, con Federico Tobar, que también es un experto en gestión de la salud a nivel Latinoamérica. Exactamente. Federico participó del estudio Milena, que es un estudio que se hizo en varios países, en donde también se demuestra la inversión, digamos, y el gasto en lo que implica, digamos, el ahorro de la prevención de un embarazo versus un embarazo a esta edad, digamos, ¿no? Y lo que implica, ¿no? Porque luego, además, uno sabe que una adolescente con un embarazo no deseado es un adolescente que se retira del sistema educativo y esto genera un impacto a futuro de una manera tremendamente negativa. No hay capacitación, no hay posibilidad de desarrollo autónomo, o sea, por un lado no queremos planes, por un lado no queremos un Estado que se acerque y por otro lado también desmantelamos todo tema relacionado, posiblemente algunas herramientas que te permitan decidir. Totalmente. Así que, bueno, un placer y me gustaría que puedas cerrar esta nota como vos lo consideres, para que nos interpeles, para que nos hagas razonar, porque, o sea, tu profesión es estar justamente continuamente, y me imagino lo que debe ser ver como médico pediatra una niña madre. Sí, en principio creo que me parece importante el reconocimiento a los equipos territoriales de las provincias, digamos, ¿no? En este momento estamos poniendo la lupa, digamos, en el Estado Nacional, pero nada del plan hubiera sido posible sin cada asesor, sin cada consejero, sin cada acompañante pedagógico, que en la pandemia incluso estuvieron en contacto con los chicos y con las chicas, digamos, ¿no? Me parece que es un momento de pensar que los adolescentes tienen derechos, que no podemos retroceder con los derechos adquiridos, que esto tiene que ver de alguna manera con discursos que apuntan a el tema de la ideología de género y que de alguna manera atentan contra la autonomía de chicos y chicas. En la medida en que puedan tomar decisiones libres e informadas, van a poder tener un mayor futuro y creo que esto es lo que queremos también para nuestros niños, nuestras niñas y nuestros adolescentes, ¿no? Clarísimo. Sin palabras, o sea, mejor cierre de nota imposible. Bueno, hablábamos con Juan Carlos Escobar, fue parte de este proyecto ENIA que hoy prácticamente se desmanteló y creo que tiene que ver por eso, como vos bien lo dijiste por un sesgo, me parece a mí, ideológico, y bueno, exdirector de la Dirección de Adolescencia y Juventud desde el Ministerio de Salud de la Nación en la gestión de Mauricio Macri. Gracias por estar aquí en Tercer Tiempo. Muchas gracias, Sara. Un gran placer. Adiós.